Federico Bimeyer, Santiago Dorrego, TN Tecno, este fin de semana Mobile World Congress 2024. Todas las novedades de la Feria de Móviles de Barcelona, uno de los eventos tecnológicos más importantes del año. Computadoras con pantallas transparentes, celulares que se pueden doblar y usar como pulsera y los mejores robots. Tu momento nerd de la semana. TN Tecno, sábado a la medianoche por TN. TN Tecno, sábado a la medianoche.